¡Sabor, sabor, con más sabor! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Sabor, sabor, con más sabor! Tu cojero no besa igual, y solo existe uno el mismo, que me hace tanto mal Cuando bailes solo me abrazas, y solo yo necesito el dolor A todo lo que te propongo, a todo lo que te doy yo Tu me vas a alejar, y no quiero yo Y hoy con mi sueño voy, sobre ti, sobre mi el dolor Tu me vas a alejar, yo te sé, y no quiero llorar Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Y hoy con mi sueño voy, sobre ti, sobre mi el dolor Y hoy con mi sueño voy, por ti se pusieron a bailar Por ti se pusieron a bailar Gracias la paz Y hoy con mi sueño voy, sobre ti se pusieron a bailar